Esta historia comienza con una pareja conformada por Maya y Jamie, los cuales viven en algún país de Europa. Lo interesante de ellos es que están buscando con todas sus fuerzas tener un bebé, y luego de varios intentos su sueño por fin se hará realidad. Para festejar, el chico sale a la calle a buscar un licor sin alcohol, topándose en su camino a unos güeyes que son todo menos amables. La mala sorpresa que no esperábamos era que mientras la chica se encontraba en el baño, un escándalo comienza a ocurrir en la sala de su casa, y es que los malandros de la calle se habían colado detrás de su novio, metiéndole una tremenda golpiza, y como estos tipos no perdonan nada, también golpean a la chica, solo para burlarse de ellos, y luego irse del sitio. Debido a este incidente, la pareja decide mudarse lejos de ahí para que algo así no ocurra de nuevo. Afortunadamente la pareja consigue una bonita vivienda que le pertenecía a una tía del prota, solamente que esta tiene un pequeñito detallito, y es que resulta que en la parte de atrás de la casa, una clase de cabañita en miniatura se posaba en el terreno. La mujer que les vende la casa, que la verdad no me importa ni quién es, les explica que en ese lugar viven unos seres conocidos como los capas rojas, y que antes de que la tía muriera, esta diariamente les daba algo así como una ofrenda de sangre, ya que de no hacerlo, algo malo podría pasar. La pareja se compromete a realizar dichas ofrendas, y la señora dice órale va, y procede a retirarse. Luego de algunos días, ambos van acostumbrándose a su nuevo estilo de vida, yendo a hacer las compras a un nuevo supermercado, y hasta pasando un bar local para echarse unos tragos. Cosa rara porque la chica está embarazada, pero bueno, demos por hecho que ella no toma. El caso es que en el bar, aquella mujer que les vendió la casa les pregunta si ya hicieron la ofrenda de ese día, a lo que la chica dice que en él, que donde vivían antes tres tipos entraron a su casa y les causaron mucho miedo, y ahora no va a permitir que una leyenda ridícula la mantenga temorizada, así que no hará ninguna ofrenda. Sin embargo la mujer insiste en que esto es necesario, ya que de no hacerlo cosas muy malas podrían pasar. Y es que si acaso teníamos alguna duda acerca de lo que la mujer estaba diciendo, a un borrachito se le ocurre meterse al bosque persiguiendo a su perro, encontrándose de forma repentina con una criatura que al parecer era una pequeña, pero realmente no. Al día siguiente un grupo de trabajadores locales llegan a la casa, esto debido a que el techo de la casa presentaba varias averías, y aunque no sabemos si esta gente es buena o mala, algunas palabras y miradas nos dicen que no hay que confiar en ellos. Por otro lado, la pareja continúa haciendo sus cosas, de entre las cuales se encuentra el ir a visitar a la tumba de la tía del prota. Aquí se revelan dos datos bastante importantes. El primero es que la tía tuvo una hija, la cual suponemos que falleció pero que su cuerpo jamás fue encontrado. Y el segundo es que Maya en algún momento estuvo embarazada de otra pareja, pero al ser una relación tan tóxica, decidió acabar con ese embarazo. Luego de esto, la pareja se va a ver de nuevo a la doñita que les vendió la casa. Ellos le preguntan qué pasó con la hija de la tía de Jamie, a lo que esta responde que cuando el esposo de su tía cayó enfermo, esta hizo un trato con los capas rojas para que lo curaran. Lo que ella no sabía es que estas entidades iban a llevarse a su hija a cambio del favor. El caso es que la pareja vuelve a la casa, encontrándose con que los trabajadores, en lugar de arreglar las cosas, habían hecho un verdadero desmadre. Pero bueno, a pesar de estar en contra de las ofrendas, Maya decide dejar un pedazo de carne a las afueras de la casita de los capas rojas. Cuando estaba por irse, la puerta se abre de repente, y al volver, el pedazo de carne había desaparecido. Al día siguiente, los trabajadores vuelven a la casa, y el Hodor, por andar de distraído, revienta una de las ventanas de la propiedad, provocando la furia de Jamie, y una casi pelea contra uno de ellos. Por si esto no fuera suficiente, el jefe de estos tipos se aparece para meterle unos buenos pedazos al Hodor, aunque luego de que Maya interviene, el tipo se calma. Por alguna razón que no entiendo la verdad, Maya se mete a la puertecita de aquella chocita, siendo transportada a una clase de bosque alterno. Ahí ella encuentra al perro del borracho de hace un rato, además de que luego de caminar un rato, puede ver una clase de altar en el suelo con unas pequeñas escaleritas. En eso estaba cuando de repente el Hodor se aparece, diciendo que él estaba muy triste porque su padre no lo quería, y constantemente lo agarraba a chingazos por cualquier error que cometiera. Maya es muy buena onda, y acercándose al tipo intenta consolarlo, pero este güey es un hijo de la chingada, y tomando a la chica a la fuerza la roja al suelo, y la escena se corta. Luego de un momento, vemos que Maya vuelve a casa toda asustada. Esta rápidamente busca a Jamie, y le explica lo que acababa de pasar en el bosque. Incluso le dice que el Hodor había intentado acabar con ella. Lo que ella no esperaba, era que de repente los capas rojas se aparecieron para ayudarla, acabando con la vida de Hodor, y ayudándola a escapar de dicho lugar. Claramente Jamie no le cree nada, y le da todavía más coraje que, según él, Maya está inventando esta clase de historias cuando hace apenas unos meses habían sido atacados en su casa anterior, y a pesar de que ahora estaban a salvo, Jamie realmente no supera el hecho de que estuvieron a punto de acabar con su esposa y su bebé, y él no hubiese podido hacer nada. Maya vuelve a casa, y de repente, sin previo aviso y luego de más de una hora de película, por fin podemos ver a un capa roja, el cual entra a casa de los protas bien quitado de la pena, y le deja una bolsa a la chica, y luego de revisarla se da cuenta que se trataba de nada más y nada menos que de la cabeza del Hodor. Algunas horas después, Jamie vuelve a casa, encontrándose con la cabeza, y aunque de principio piensa que Maya fue la culpable, esta vez la chica sacó fotos con su teléfono, así que tiene algunas pruebas. Y es que da la casualidad que en ese momento la familia de Hodor aparece para preguntar dónde demonios estaba el grandote. A la pareja le entra el miedo, y mientras el Jamie intenta contactar a la policía de todas las formas posibles, a Maya se le ocurre salir por la parte de arriba de la casa, aunque tiene la mala suerte que la hermana del Hodor ya la estaba esperando. Es justamente en ese momento cuando descubren la cabeza del tipo, por lo que ahora ya no se van a andar con rodeos. Maya corre al bosque, mientras que Jamie intenta retrasar su captura, subiendo hasta el segundo piso, y agarrándose a chingadazos contra el hermano del Hodor. La chica, viéndose arrinconada, se ve en la necesidad de hacer un trato con estas criaturas, ofreciéndoles lo que ellos quieran a cambio de salvar a su familia. Y una vez cerrado el pacto, ahora sí papá. ¡Que se armen los pinches chingadazos! La pareja, junto a los capas rojas terminan con los villanos, y da la casualidad que justamente en este momento Maya entra en labor de parto, teniendo a un hermoso bebé que nace sano y salvo. Sin embargo los problemas de la pareja no han terminado, ya que de hecho Maya les había ofrecido a los capas rojas la vida de su bebé a cambio de salvarlos, por lo que ahora el plan será defenderse de las entidades. Pero, con lo que no contaban es que a estas entidades se la pelan las puertas. Así que atravesando una de las paredes, y sin que se den cuenta se roban al bebé, Maya corre hacia el bosque, entrando directamente hasta la guarida de estas cosas, encontrándose con nada más y con nada menos que la hija de la tía de Jamie, solo que pues ahora ya estaba toda anciana. La arrugada mujer dice que no puede permitir que se lleven al baby. ¡Ah, no puedo! dice Maya, y procede a aplicarle la que le hicieron a Pedro Pascal en Juego de Tronos. Esto, lejos de poner agresivos a los capas rojas, hace que ellos vean a la chica como su nueva reina, bautizándola con sangre, y brindándole así el honor de ser la nueva gobernante. Finalizando la historia. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Esta es de las clásicas películas que tardan como 25 mil horas en arrancar pero que después se ponen bien buenas. Aunque también cabe mencionar que si hubiera sido un cortometraje de 20 minutos hubiera quedado excelente. Lo que sí cabe destacar es toda la secuencia de peleas contra los capas rojas, que a pesar de ser marionetas se las supieron ingeniar para hacer parecer que de verdad se estaban agarrando a tortazos. Lo que sí creo que pudo mejorarse es que los capas rojas aparecen hasta el último de la película, y aún así las partes en las que se pueden ver realmente no se ven tan claramente. Pero bueno, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los voy a leer. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like con una capa roja para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!